Yo creo que aquí hay un problema con la izquierda española que es que no está sabiendo dar una alternativa posible. Cuando hablamos de que el Partido Socialista no es ni socialista ni obrero, es porque por mucho que hablen de que defienden a las clases trabajadoras, a la hora de la verdad no están proponiendo cambios materiales para la gente. Nos encontramos con una izquierda española que no está sabiendo ocupar su lugar, que no está sabiendo responder a las preocupaciones de la clase trabajadora que dice defender, que incluso está evitando ciertos temas. El tema de la seguridad que han planteado Vox, la izquierda española ni siquiera habla de ello, ni siquiera da una solución al respeto y por tanto esto lo que hace es dar más espacio a la derecha en ese sentido. ¿Por qué nosotros hablamos de independentismo? Entre otras cosas porque creemos que cuanto más cerca estén las instituciones de la gente mejor se podrá gobernar y por tanto aquí la izquierda española no está entendiendo que lejos de centralizar lo que deben hacer es descentralizar porque es entonces cuando podrán llegar a defender a las clases trabajadoras y de hecho más allá del Partido Socialista Unidas Podemos son el gran ejemplo de cómo centralizar todas las políticas que hacen. Por tanto desde el independentismo de izquierdas lo que hacemos es recordar a la izquierda española que deben estar al lado de las clases trabajadoras pero que para hacerlo lo que tienen que tener en cuenta es que centralizar nunca es una opción, nunca y esto no lo entienden.